Dein revela cifras en informe sobre Índice del Consumidor, IPC, prepare su bolsillo. Aztec Talín justifica Black Color Aztec Coloras Medium Fonpsis El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dein, reveló en un comunicado de prensa el día lunes. 5 de diciembre, que la inflación de lo que va del año 2022 llegó a 11,72%, demostrando un aumento significativo en comparación con el 2021, cuando fue de 4,86%. De igual forma, la variación anual, que arrojó 5,26% el año anterior, pasó a 12,53%, incrementando en 7,27 páginas P. Aztec Talín justifica Black Color Aztec Coloras Medium Fonpsis Durante el más reciente informe sobre el IPC, quedó demostrado que el costo de vida para los colombianos es cada vez más alto. Con las cifras registradas por el DEIN, se estableció que los costos de los alimentos subieron 27,26% y las bebidas lo hicieron 24,75%, cifras alarmantes, ya que lo anterior establece que el precio de los productos básicos de la canasta familiar se incrementó muy por encima de los 12,53% del promedio nacional de inflación. Aztec Talín justifica Black Color Aztec Coloras Medium Fonpsis En las ciudades que se han visto más afectadas con el encarecimiento del IPC de alimentos, que va entre el 24,9% y el 30,8%, Sonibaguía con el 30,87%, Pucuta con un 30,69%, Tunga con 30,38%, Roacha con un 29,84% y Cali con el 29,58%. Aztec Talín justifica Black Color Aztec Coloras Medium Fonpsis Esta sería la inflación anual más alta en 23 años. La última vez que se presentó este índice fue en marzo de 1999.